Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a reaccionar a las 5 últimas camisetas visitantes de Bélgica Ya sabéis que si os gusta esta clase de vídeos podéis dejar un like, os podéis suscribir al canal y podéis activar la campanita, ponedme en comentarios cuál es vuestra camiseta favorita y cómo creéis si va a quedar Bélgica en la próxima Eurocopa y ahora sí que sí, comenzamos Y lo hacemos hablando de esta camiseta del año 2012 de Burda Sport En la vida había visto yo ninguna selección y ningún equipo que vistiese esta camiseta Es verdad que por aquellos años yo no seguía para nada las camisetas Si vosotros la conocíais me lo podéis dejar en los comentarios Y vemos una segunda camiseta que a mí me mola un montón, o sea me ha visto un montón en negro Ya sabéis que es de mis colores favoritos Y creo que además queda muy bien sobre el amarillo y sobre el rojo que vemos en el pecho con esa onda Meclando los tres colores en total de la bandera de Bélgica El escudito de Bélgica antiguo que para mí estaba bastante bien Luego veremos la evolución Y luego también vemos las mangas totalmente en negro pero con detalles en amarillo En la parte de la izquierda según la foto, en la axila Y luego en rojo en la parte de la hombrera, en la manga derecha Y además para que no se quede aburrida, que no se quedaba Meten también sobre impresionado el escudo de Bélgica, de la selección de fútbol de Bélgica Creo que queda brutal Para mí el único detallito, que la marca vaya en rojo y en el medio no me gusta mucho Creo que hubiese preferido incluso en blanco, aunque no pega mucho Aunque bueno, me estoy fijando ahora en los jugadores, me estoy fijando en cómo queda el número Y es verdad que yo creo que queda mejor así Aunque bueno, no, yo hubiese metido la marca en la izquierda y el número en el medio Creo que hubiese quedado muy bien, pero aún así, ojo, esta camiseta yo si pudiese Igual me la compré, porque es verdad que se ve que es de una marca un poco menos conocida No, 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 el tejido, perdón, no mola tanto Es verdad que el diseño es exclusivo, pero tampoco es un diseño del otro mundo Aunque por eso igual me la compraría, porque me gusta esta clase de diseños Y no sé qué os parece, la verdad es que me parece interesante De vez en cuando traer esta clase de camisetas, ¿no? De marcas más distintas Y desde luego esta del 2012, pues está bastante, bastante bien Y como os digo, si la encuentro a buen precio y me da el venazo Lo mismo la tenéis en el canal Vamos ahora con 2014, seguimos con Burda En este caso sí que esta camiseta me gusta menos Yo creo que sí que es un poco más, no diría clásica, pero más sencillita Entra en negro con esas dos líneas, esas dos franjas en diagonal Que sobrepasan la marca Que por cierto aquí sí que va en blanco Y fijaos en blanco que bien queda, con el número al medio Esto es lo que yo pedía Y el número a poder ser que no sea en Comic Sans No sé si será Comic Sans, pero desde luego lo parece, muy redondito Bueno, podría hacerse mejor Y luego se mola un montón, porque al final se junta el amarillo y el rojo Pero entre medias está el negro, vuelven a ser los tres colores del escudo de Bélgica Que es verdad que ojo, el escudo de Bélgica sobre rojo Que es normalmente la camiseta local Que por cierto, dentro de poco las haremos Queda guay, pero sobre negro No queda tan 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 bien Sobre todo porque es que el negro no destaca nada Sobre el propio negro de la camiseta Y luego lo que sí que destaca en esta equipación Es evidentemente el cuello Con los tres colores de la bandera de Bélgica Yo no sé por qué no hay más marcas que se animen a hacer esto Creo que queda muy bien Y las pretinas, también en el puño o el final de la manga Como lo queráis llamar El caso es que desde mi punto de vista queda muy muy chulo Y es algo que podrían hacer más marcas Por eso de momento Yo con Burda, que no la conocía Estoy encantado Porque creo que he llevado siendo muy buenos diseños En 2012 o 2014 Creo que ahora en 2016 vamos a ver el cambio Adidas Pero aún así Creo que Bélgica está haciendo muy buenas camisetas visitantes Por lo menos en los últimos años Y como digo, ya veremos las locales Pero yo de momento podría decir que soy un poquito fanboy de Burda Decidme vosotros De Burda, perdón Decidme vosotros en comentarios También lo sois Vamos ahora con 2016 Aquí ya vemos el cambio Adidas Vemos una camiseta que, ojo Para ser Adidas creo que no está nada mal Pero sí que es verdad que hay un cambio total Para empezar Porque la segunda camiseta no va en negro Como sí que hemos visto en los dos últimos años Sino que va en este rollo de azul Que no queda mal Pero tampoco es que pegue mucho con los colores de Bélgica Eso sí Los vemos los tres En horizontal En tres líneas o rayas Que hay en el medio de la camiseta El negro, el amarillo, el rojo Que queda muy bien Pero yo me quedaría con las dos que hemos visto Antes que con esta, esta no me termina de convencer mucho Luego es verdad que vemos un intento de aprovechar las petinas Creo que en negro y en No sé si es la sombra O es también un poquito de amarillo No, creo que solo en negro Y luego vemos un cuello de onda muy muy soso Aquí no vemos ningún patrón El Adidas en negro Sin más El número dentro de las tres rayas Creo que queda fatal Creo que queda muy mal Lo vemos en negro Con ese trazo en blanco Entonces bueno Por eso yo os digo que para mí El trabajo de Burda estaba siendo muy bueno Y yo creo que Adidas Pese a que sea una gran marca Y evidentemente Pues seguramente en cuanto a material En cuanto a repercusión sea mejor Yo me quedo con las camisetas Que por cierto No sé si es de Bélgica Esa marca Burda Pero vosotros me lo podéis dejar en los comentarios Si no lo sabéis Lo buscáis Y lo ponéis por aquí Que todos queremos saberlo Nos vamos a 2018 Donde Bélgica hizo un gran mundial O sea Recuerdo que llegó hasta el tercer cuarto puesto con Inglaterra Estuvo cerquita de meterse a la final Así que desde luego esta camiseta secundaria Será recortada Aunque desde mi punto de vista Es de las más flojitas de este top No por los colores Creo que el amarillo A Bélgica le queda bien A mí es un color que no me suele gustar Precisamente en ese tono Pero bueno Creo que a Bélgica Con el negro Con las tres rayas Que vemos en la hombrera O jugando con el rojo También con el negro Creo que no le queda mal Pero ese patrón Ese condivo 18 Está muy quemado Lo hemos visto muchas veces por el canal Yo de hecho tengo alguna camiseta Como la del Celta Que os dejaré en la tarjetita Entonces para mí es demasiado Además que es un patrón Esos cuadraditos Esas líneas Que me parece más como para deportero No me gusta mucho Las pétinas no están aprovechadas El negro Tampoco se juega mucho con él Vuelve A cambiar en este caso Los números Que no sé si Si ya habían cambiado Yo creo en el año anterior En 2016 O el último torneo Ya sabéis que los años Los estoy metiendo por torneos Esta camiseta Lo mismo se vistió A finales de 2017 Y a principios de 2019 Pero bueno Para no liarnos Pues yo pongo 2018 y ya está Y luego lo que os digo Que el negro Puede haberse jugado más con él Y que se queda una camiseta Un tanto sosa Sobre todo además Con ese patrón que A mí es que no No me llama Decimos en comentarios Que tal Y lo que os decía El número Que ahora es más Rectangular Mucho más cuadriculado Que es lo que hemos visto En Adidas en los últimos años A mí No son números que me gusten mucho Creo que es demasiado cerrado Y yo por eso Me quedo con Me quedo con los actuales Pero bueno Como siempre digo Ya llevamos varias Vamos a pasar a la última Vosotros en comentarios Decidme que pensáis Que quiero saber vuestro punto de vista Y si ha llegado hasta aquí Bueno también Antes de que veamos la última Te puedes dejar un like Suscribirse al canal Y ya te va a la campanita Que no está de más Y ahora sí Venga vamos Con la que van a jugar La Eurocopa 2021 Y aquí está la camiseta Creo que ya la vimos De hecho en un vídeo De las camisetas De Vamos Todas las camisetas de la Eurocopa Que estoy haciendo la sección Todos los viernes Si no bueno Os dejaré la lista de reproducción Por la tarjetita Por si no la habéis visto Y sorprende que Adidas Hay utilizado varios colores A lo largo De todo De estos tres años Que lleva con Bélgica Las equipaciones secundarias Empezó en 2016 con un azul Luego hemos visto el amarillo Y ahora vemos el blanco Evidentemente el rojo No creo que jueguen con él Porque es la local Y luego el negro Que es el que hasta ahora Estaba haciendo burda No se ha utilizado en estos tres años Así que es sorprendente Cuanto menos Y en este caso vemos el blanco Que ojo no queda mal Pero a mí me chirría un poco Con Bélgica Están bien aprovechadas Las pretinas Las vemos en negro y en rojo Creo que no hay amarillo Es que me sorprende mucho Que no haya amarillo No se me olvide comentar tampoco Que cambia el escudo Fijaos antes Como era el escudo de Bélgica De la selección de fútbol de Bélgica Y como es ahora Con esa B Con los tres colores Creo que este escudo Está muy muy bien Pero a mí me gustaba más el anterior Mira que a mí siempre Me suele gustar Que hagan innovaciones Y que cambien cosas Pero en este caso Pese a que este es más Minibalista quizá Y tal A mí me gustaba un poquito más el anterior Este es precioso Pero el otro era muy bonito también Entonces ese es el punto Y luego lo que os digo Vemos una camiseta entera en blanco Con el patrón del Condigo 20 Ya sabéis Con ese corte ahí Al medio Es raro que en el Condigo 20 Adidas no meta las tres rayas En una sola manga Y bien grandes Como hemos visto en otros equipos Sino que mete Pues en total seis ¿No? Tres y tres Partidas por el cuello Un cuello que está bastante bien en V Y luego el patrón Que se queda por la parte frontal Vemos En este caso Como Un gráfico Que hemos visto bastante En varios equipos Así como De pintura No sé si Igual le han metido Explicación De algún concepto o algo Pero a mí desde luego Se me asemeja bastante Por ejemplo Al que hemos visto en España Un poco parecido también Al que hemos visto No sé si exactamente Los Wolves Es ese patrón Pero es parecido Las mangas creo que no tiene Y luego lo que os digo Lo más destacado de la pretina Pero bueno En definitiva Esta será la camiseta Con la que Bélgica Juegue sus partidos Vamos Cuando coincida Con el rival de rojo Y decidme vosotros en comentarios Que os parece Tanto esta Como las que hemos visto Yo sin duda Me quedo con la primera Con la de 2012 Creo que la más bonita Y lo que os comento Si la encuentro Pues igual Hasta me la cojo Y si ha llegado hasta aquí Es importante Que dejes un like También que te suscribas Por aquí al canal Aquí te voy a dejar el vídeo Donde hablamos De las 10 últimas Camisetas locales De España Espero que como digo Que te haya gustado Puedes activar la campanita Sigue a mi Instagram JuanDansysYT Y así que sí Mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós